Soy Pina, soy integrante de la Red de Comunicadores Comunitarios Ambientales de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Bienvenidos a este espacio denominado Voces del Territorio. Y yo arranco y de una vez sé que todos mis programas van a empezar así. Y ya más adelante sí puedo decir, hoy tenemos un invitado muy especial, él es Juan David Maecha, y Juan David nos va a contar sobre esta temática. Dímelo, Ana. Profe, te iba a decir, es que no me quedó muy claro porque Diego dice que tengo que poner el logo y mi nombre y los créditos de las personas y tú me dices que no ponga el logo de la CAR y entonces me quedo como en una confusión rarísima. No te preocupes, Luana, no te preocupes. En el sentido de que yo lo decía, es cuando tú participas con una entidad, directamente con una entidad, entonces por eso yo te lo decía ya que manejas YouTube, ¿vale? Carito te va a dar la otra especificación de uso, ¿vale? Entonces, Luana, tú y todos están viendo la pantalla que estoy compartiendo. Sí, sí, la estamos viendo. Y que ahí está compartida. Perfecto, listo. Por ejemplo, acá, acá está el podcast de Luana, uno de los podcasts. Esto es desde la imagen institucional que nosotros trabajamos con el programa Voces de la Red de Comunicadores y Voces del Territorio. Luana arrancó con el episodio uno, que era prácticas implementadas. Entonces, yo me imagino que Diego estaba haciendo referencia a esto, Luana. Nosotros entonces, para nuestro programa de Voces del Territorio, de la Red de Comunicadores de la CAR Cundinamarca, tenemos una imagen. Entonces, ya sabemos que siempre te vamos a presentar así, esa es tu foto, tenemos una identidad. Aparte del podcast que dura 4 minutos 20 segundos, tenemos una pequeña sinopsis de qué se trata el podcast, ¿cierto? Tenemos también unos hashtags, que es lo que nos va a permitir posicionar un poco más y alcanzar más audiencias en nuestro podcast. Gracias. 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 O algunos efectos musicales. Entonces, yo me imagino que a eso era lo que hacía referencia Diego, que es lo que nosotros hacemos con la Red de Comunicadores. Entonces, en este caso, ustedes nos envían el podcast y nosotros nos encargamos de hacer toda esta parte de imagen, toda la parte de redacción, para que cumpla con todos los criterios y las pautas institucionales. Listo. Espérame, espérame, Luana. Mónica estaba hablando. Dime a Mónica. Mónica, no te escuchamos muy bien. Entonces, porfa, escríbenos tu pregunta. ¿Listo? Y me resanto adelante, Luana. Bueno, ahora sí les voy a preguntar. Yo cuando, este mismo podcast, cuando lo subo a YouTube, ¿qué he de usar, qué he de utilizar? Bueno, ¿cómo es tu canal de YouTube? ¿Cómo estás en YouTube? Estoy como Luana Mediática. Tengo, te voy a contar, tengo un proyecto llamado Lady Dolores, que, pues, es lo principal con mis podcasts. Y de eso se trata el proyecto. El podcast, ahí tengo los que hemos hecho con la cara. Y voy a hacer más podcasts ambientales, porque este tema es algo que tenemos que tocar y denunciar. Algunas, no solo denunciar, sino también mostrar la hermosura de nuestro país y nuestra biodiversidad, todo de nuestro hermoso país. Y también tener con Lady Dolores, que es una chica que, cuando pasa, ella sí es más de denuncias, cuando pasa algún problema ambiental, a ella le empieza a oler cualquier parte del cuerpo. Y empieza a cantar, y para, canta bonito, pero a la gente le parece ruidoso. Entonces, por eso ella, la periodista que está con ella, que obviamente soy yo igual que Lady Dolores, está diciendo, por favor, ya, paren de hacer desastres naturales, o si no, no nos vamos a poder aguantar a Lady Dolores. Entonces, esto es lo que pasa con Lady. Y también los podcasts, y ahorita estoy subiendo un contenido. Envíame, por favor, compártenos acá por el chat, el enlace de YouTube, porque no te encontré. ¿Listo? Mónica, ¿te parece si la...? ¿Pero por favor, jugaste todo, o sea, Luana Mediática, todo pegado? No. ¿Lo haces con tildes o sin tildes? Sin tilde. Luana Mediática. Listo, ya te vi. Entonces, voy a compartir pantalla. La pantalla nuevamente. Lo que Luana entonces nos dice acá es, este es tu canal, Luana Mediática. ¿Sí? Acá están los videos que has realizado. Mi pregunta al fin es que cuando yo subo el podcast, ¿qué debo poner ahí? Acá. Perfecto. Entonces, acá tú estás hablando, por ejemplo, acá en esta pantalla lo estamos viendo. Dice, podcast Luana Árboles. Entonces, tienes que identificar bien cuál es el nombre. Entonces, un nombre creativo, un nombre llamativo. Si la temática es de árboles, bueno, de árboles, pero tú puedes decir como hoy aprendiendo sobre cómo conservar los árboles o los beneficios de los árboles. Acá en esta descripción, esto te permite jugar un poco más para que las personas tengan más información de qué trata el podcast, de quiénes son, cuándo lo realizaste. Y además, acá tú puedes invitar a las personas para que se suscriban a otras páginas web o otras redes sociales que tú tengas. Entonces, esta parte de información es la que tú puedes ir complementando más. Sí. ¿Listo? Vale. No sé si alguien más tenga preguntas en cuanto a la actividad que tenemos de los podcasts. Yo ya he venido comentándoles que hasta el 15 de enero la idea es compartir esos podcasts al correo de la red de comunicadores comunitarios ambientales que voy a compartirles nuevamente acá por el chat. Recuerden, por favor, que las temáticas ya ustedes pueden ingresar a conocer las temáticas que ya están, pero además pueden, los que todavía no han elegido temática, pueden ingresar a este documento. Esperen un momento, estoy haciendo caras acá porque estoy buscando dónde están. Ya. Pueden ingresar a este documento y mirar cuáles son las temáticas que aún están disponibles. Acá se las compartí nuevamente. Yo, Camila, ¿tú dónde vives? Camila Jiménez nos dice que no vive en Cundinamarca y si hay algún problema en Santander. Camila, no hay ningún problema porque nosotros hemos reiterado que a pesar de que, claro, nosotros somos la red de comunicadores de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, pero ahí partimos de entender que el medio ambiente no es un medio ambiente únicamente de Cundinamarca, sino es un tema que es de importancia mundial, general. Entonces, lo podemos abordar desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Perdón si te interrumpo, pero es que la pregunta es, como yo hice este podcast, no era para YouTube, sino para la CAR, yo debo poner en el YouTube alguna, no como allá abajo, sino poner una imagen de la CAR y los créditos de la CAR en el YouTube, en el video de Valencia. Vale, Luan. Entonces, respondiendo a tu pregunta, todo material audiovisual, radial, gráfico, fotográfico que vayamos a hacer que diga que es de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca debe estar aprobado, ¿sí? Entonces, debe tener el filtro de la corporación, debe estar aprobado por la Oficina Acesora de Comunicaciones y el primer canal por donde debe publicarse es por la CAR. Ya después de eso, sí lo pueden ustedes llegar a compartir o cuando se dice, sí, compartir en sus redes sociales, en sus plataformas. Esto porque estamos hablando de que es un podcast o es un material de la Corporación Autónoma. Entonces, porque debemos tener ese apoyo nosotros desde cómo estamos hablando esos temas que son netamente ambientales y los estamos abordando de una manera adecuada. Ese es el apoyo que brindamos desde la Corporación. Por ahora, entonces, solamente mientras tú organizas esta reunión que dijiste para este tipo de temas, por ahora solamente podemos dejar en su reseña el título que somos el apoyo, bueno, los comunicadores de la CAR. que son reporteros ambientales, es más, identificarse como integrantes de la red... La Biblia de la CAR. 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 Esa es la que nos escucharon. También nos escucharon. La Biblia de la CAR. MP3. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más? ¿Ya todos tienen el correo? Hola. Dime, Alba. Mira, por ejemplo, el tip ambiental sobre suelo, digamos que en el que se apuntó cada uno, es sobre ese tip que uno hace el podcast. Exactamente, sí, señora. Todo entendido. Entonces, en suelo, tú tienes que identificar qué vas a hablar de suelo, ¿cierto? Hay muchos temas que se pueden derivar de suelo. Tienes que identificar tú cuál temas consideras que es el que se puede abordar, el que quieres abordar, porque primero hay que preguntarse el hacendado y el periodismo. Recordemos que lo hemos visto también en los talleres. El qué, por qué, para quién, a quién ustedes se quieren dirigir con ese mensaje que van a dar. ¿Cierto? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de ese podcast. ¿Para qué lo voy a hacer? Para generar conciencia ambiental y que las personas puedan aprender de cómo aprovechar y conservar los recursos naturales. Diego, estos créditos finales quedan en el audio o en el video. Cuando Diego hablaba de los créditos finales es en el video. Les recomiendo, por favor, que escuchen la estructura de lo que ya hemos venido trabajando en la red de comunicadores, en la página que ya les compartí, para que se hagan una idea de lo que hemos venido haciendo. Ustedes lo que van a encontrar en el SoundCloud que les compartí han sido podcasts que sí incluyen entrevistas. Entonces, recuerden que en esta ocasión no vamos a hacerlo en entrevistas, sino el reto es hacer tips ambientales. Entonces, ¿todos ya tienen el correo de la red de comunicadores o alguno hace falta por anotarlo? Yo sí. Tú ya lo tienes, perfecto. Entonces, otra finalmente, son las once y media, nos extendimos una hora más. Y encima que le cuentan una chismosa más. También les voy a pedir el favor a las personas que están acá conectadas. Y nosotros dejándonos callados. Que en el app también hay buenas gracias y compartimos. Y que le cuentan un poquito al mundo. Gracias. Que ya tengo su correo que para cuando me necesiten. Muchas gracias, Luciana. Muy amable. Perfecto. Muy bien. Les agradezco. Les agradezco, por favor, a las personas que nos puedan colaborar, que puedan ingresar a este enlace que les voy a compartir para que dirigencien la asistencia el día de hoy. Entonces, si ustedes ven que hay otra persona conectada ingresando, lo hacen en el espacio o en la casilla de abajo. Entonces, ya anotaron y guardaron todos los enlaces. Por favor, porque cuando termine la reunión, ya se nos acaban los enlaces y ya no podemos ingresar nuevamente. ¿Listo? Todos se van a discutir o evaluar en la siguiente sesión, nos pregunta Francisco. Listo, Francisco. Entonces, Mario va a hacer podcasts que son los más extensos. La idea es que vamos a, ojalá todos los que se van a hacer, nos queden de muy buena calidad para que todos los podamos incluir en esos podcasts que Mario va a hacer con nosotros, con la Corporación Autónoma. Para febrero, marzo, ya los está. Entonces, todo lo haremos con nosotros, ¿no? Y ahora, todo lo haremos con nosotros. No, todo lo haremos con nosotros. Y ya los está. Luego, channels está aquí. Loliteramos con nosotros, ojalá todos los podamos incluir en esos momentos y los podamos. Si beauty met lo tengo 37% de la piel. Porque soy 90% de esto, sabes, ¿no? Vamos proclfin적ir en algúnمر 한�로. Lo aparece en el proceso. Y 후 tavertido en la monsieur, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? No sé si, bueno, aprovechando que también Ivonne todavía nos acompaña, nos podrías dar algunas recomendaciones o algunas precisiones de lo que has escuchado hasta el momento, Ivonne. Claro que sí, ¿me escuchan ya? Sí. Sí, no, muy importante, digamos, todo lo que se relacionaba con el tema de la marca y el tema del manual de imagen corporativa de la CAR, ahí la precisión que dio Carolina es muy importante porque estamos hablando de la marca y de la imagen de una corporación que es autoridad y por eso es importante entender en qué momento la podemos utilizar y en qué momento no. También importantísimo que sepan que cuentan con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones en la difusión de todos estos contenidos y también si requieren algún tipo de retroalimentación, con muchísimo gusto, estamos para servirles en relación a eso. De mi parte también se requiere contar conmigo para otras sesiones, o retorno a mis datos, a la comunicación. Están también disponibles a través de Carolina, con muchísimo gusto, y creo que ha sido una jornada muy satisfactoria. Veo que ustedes están preparados, cuentan con muchas herramientas para el abordaje ya de los temas y tienen mucha motivación, que es lo importante. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y estaré presta para lo que se necesite. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 La cosa que los invito es a suscribirse a mi canal de YouTube, Luana Mediatura. Gracias, Luana. Muchas gracias, Juan David, por acompañarnos. Muchas gracias, Ivón, por acompañarnos, por ser parte de este espacio formativo. Muchas gracias a Mario. Mario tuvo que salir para cumplir con otras obligaciones que tenía pendientes. Sin embargo, pues él también estuvo muy pendiente de cómo íbamos, de si habían algunas preguntas para el desarrollo, y estaremos pues también planeando entonces, de acuerdo a lo que hablamos y lo que nos solicitó Mónica, de organizar, nos colaboras por favor, Ivón, de ser posible eso, organizar entonces otra pequeña reunión, no va a ser tan extensa, en donde la oficina asesora de comunicaciones ya nos pueda orientar un poco más. Cuando yo realice en la red de comunicadores estas piezas gráficas, audiovisuales, radiales, escritas, ¿cuáles son esos parámetros? Si yo me identifico como un integrante de la red de comunicadores para publicar esto con la Corporación Autónoma. Perfecto, con muchísimo gusto. Listo, muchas gracias a todos y que tengan muy feliz sábado. Gracias, chao. Chao. Chao, Juanita. Muchas gracias. Un saludo, 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 un saludo. Mi mamá fue donde el hermano Israel, que va a haber, no, y preguntó. Muchas gracias, un saludo, y me mandó. Muchas gracias, una feliz tarde para todos. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, y que haga una trapeada el viernes ayer. Espero que todo usted lo hizo perfecto. Todo lo que usted, todo lo que usted dijo, lo hizo perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.